Corre el año 39 en un obraje del Chaco. Enero lo aviva el sol como apurando un churrasco. Y allá, en el medio del monte, entre crujidos y hachazos, la gente distingue un ruido que no es común en el pago. Es el ruido de un motor que está llegando a los altos, porque viene en la picada queriendo domar las huellas que le dejaron los carros. El hachero que escuchó dejó amagado un hachazo y gritando de alegría se fue corriendo a los altos, porque ese no es otro que el ruido claro del auto en el que viene el patrón con la plata del salario. Por eso corren contentos, por eso van a esperarlos, todos quieren ser primeros para saber la hora del pago, para irse a lavar al rancho, mientras tejen ilusiones y hacen plata para gastar. Yo voy a comprar ropa nueva, no, yo provista por rato, y yo voy a ver si llevo al pueblo porque no fui en todo el año. Y otros, otros entre truco y vino seguro han de liquidar. Y ante la algarabía de prepararse pa'l pago, la gente olvida que un Dios le dio a todos un destino que es un camino marcado, y que si alguno lo deja se insume hasta las orejas en el charco del diablo. Pero en eso, en eso nadie piensa. Y ya en el medio de la siesta, las guainas barran un patio, se acomodan los asientos, y se cuelgan los faroles pa' que sirvan pa' la fiesta. Gritó un hachero a la gente, ¿se abrió la administración? Y se asomó un señor de lentes, que le llama contador, que se escuda en un mostrador, que encaja contra una puerta desde donde pide las libretas, pa' ser la liquidación. A ver, a ver, Patricio González, presente, gritó un paisano, que refregando sus manos, se acercó hasta el mochado. Tomá, esto es lo que te sobró, son 33 con 90, pon el dedo en el recibo, acá tenés tu libreta, y si querés chupar, pagá la caña del contado, porque ya saben ustedes que para el chupi no hay cuenta. Ajá, me dijo González, traigan nomás esa caña que aquí es plata lo que es su hebra, y se fue a esperar el baile prendido de la botella. Y así, así fueron pasando los hacheros en cadena, cada hachero un eslabón, cada eslabón una pena, pena que pronto olvidaron con esa caña que quema, porque todos se llevaron para el baile de la hotella. Y ya, en el medio de la noche, en aquel rancho de fiesta, fiesta pobre de un hachero, que no sabe ni una letra, y que montado en sus sueños, quiere escapar rienda suelta, por el camino del vino, hacia una vida más buena. Pero el vino es traicionero y lo aparta de esa huella, él lo empuja a que demuestre que es más hombre que cualquiera, él lo invita desde adentro para que vuelva a la fiesta. Y el vino, el vino anda fácil cuando el hombre es sin escuela. Y así comienza una cosa. Tal vez por una soncera, comienzan a discusión, los ánimos se caldean, y después de un empujón, ya está listo a la pelea. Benítez, Benítez quiso sacar a la novia de Cabrera, y el novio, en cuanto lo vio, copó la banca en la fiesta. No chupe, no chupe si es que no aguanta, y conmigo no te metas, no sea cosa que te planche de un cachetazo en la jeta. Ese fue todo el motivo que ocasionó la tragedia. Benítez, Benítez sacó el cuchillo, y también lo sacó Cabrera, y al pobre viejo Don Castro, que se vino a separar, Benítez le rompo un paso que de darle, lo bandera. Los cuchillos se encontraron, se gatearon como fieras, Benítez perdió dos pasos que fue ganando Cabrera, se hicieron unos amagues como buscando flaqueza, pero Benítez tanteó al destino dejando su guardia abierta, y el otro, que no era manco, lo convirtió en osamenta. Y allí, allí comenzaron los gritos, lamentaciones y quejas, el patrón vino corriendo y se agarraba la cabeza, y le echó mil maldiciones a los que hicieron la fiesta. El muerto era buen achero, y perderlo era una pena. Pero el contador de los lentes, que llegaba en camiseta, mirando dijo en voz alta, sin reparo a que lo llenan, cuando no, negro, tapes, no andan a andar en pelea, si tienen plata y ya se chupan, más vale, que lina cifra. No, mi amigo, no se pase, que también es culpa negra, dijo el patrón en un tono como acallando, lo enseña, nosotros trajimos plata y vendimos ese vino que fue el que tomó Benítez y echó sangre a una chorrea. Aunque de todas las culpas, la mayor es la ignorancia de esta gente sin escuela, que no se divierte mejor ya que chupare su fiesta, y no se divierte mejor porque nadie les enseña lo mismo que el trabajar o ese vivir como bestias o el de no saber firmar por no conocer las letras fue porque nadie les dijo que en el pueblo hay una escuela donde hay un director y tal vez una maestra. Ellos, ellos hubieran evitado hace rato esta pelea con esos dones de padre que brota de su paciencia. Pero ya no pudo hablar, se hizo el duro a su manera y se tiró pa' lo oscuro disimulando su pecho. La noche, la noche se hizo por fuera, quedó en silencio el obraje, un hacha, un hacha quedó sin duele, un hijo quedó sin padre y un cusco pensó pa' dentro, si estaré solo en el rancho, ya no hará falta que ladre. Así, así terminó ese hachero, personaje de una historia escrita con su propia sangre para carne de los chismes de las viejas del paraje o para que al ligar al pueblo en un cajón sin lustrarse la gente diga tristona. Hubo pago en el obraje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!